Música O sea, yo venía a una fiesta normal y me cambió todo el chip porque es lo que te digo, uno se descarga, uno siente una situación, una cuestión diferente muy muy bueno, el tecno es otro nivel, otra cosa Música De día es una zona industrial, es una bodega, es un sector de fábricas pero algunas noches este sector se utiliza para hacer grandes fiestas de tecno rapes, fiestas clandestinas que se han popularizado últimamente mucho aquí en Bogotá y el día de hoy muchachos vamos a ver cómo es una de ellas, acompáñenme Música La escena ha tomado muchísima fuerza durante los últimos años y cada vez los eventos son más formales y menos informales, este evento del día de hoy muchachos básicamente es un evento que va a ser formal pero que va a tener como la esencia de un rape, porque va a ser como en una bodega y esta es la bodega que se va a utilizar para el evento, no sé si ustedes se dan cuenta, hay camiones, estas son las vallas que se van a utilizar, para mí personalmente estas son las mejores fiestas a las que uno puede ir de hecho mi primera fiesta, mi primer rape fue por allá en el 2017 fue en una fábrica de blindaje de carros, eso fue el colectivo de Experience Collective ellos ya casi no hacen eventos acá en Colombia sino más como en Estados Unidos ellos incluso hacían eventos en la extinta piscina allá en el centro de Bogotá, severos eventos y fue un DJ internacional que se llama Rob Hess y muchachos desde ese día yo quedé enamorado de esta escena la verdad, porque si algo tiene esto muchachos es libertad de expresión se ve mucho que las personas son libres, cada quien baila como quiera, cada quien se viste como quiere, tampoco recibirle como cosas o sustancias a las personas desconocidas que testeen los dulces, usualmente digamos que Echele Cabeza tiene el servicio los jueves y los viernes eso queda por allá en Teusaquillo, ahí va a aparecer la dirección de Echele Cabeza ahí pueden testear sus cosas y hay unos eventos que son más grandes que tienen ya como su stand de Echele Cabeza para que ustedes testeen sus cosas, todo netamente legal y pues también la gracia es eso, cuidarnos entre todos, algo que se ve también es que nosotros nos cuidamos entre todos, como que es un ambiente muy parchado, muy bonito y la gracia es como cuidar a las demás personas también recomendaciones para los reyes muchachos, aliméntense muy bien siempre es importante tener como el estómago con algo, hidratarse mucho, el agua es súper importante también la post fiesta, pues para el bajón comer bien, alimentarnos bien, frutica, buen sueño tratar de Echele Cabeza y cuidarnos muchachos, porque la final pues es nuestro cuerpo para esta fiesta en específico van a haber tres localidades, una pues va a ser backstage bueno, más o menos por acá, por este espacio, va a estar como la tarima acá va a estar el DJ pinchando, chispón, chispón, chispón atrás de la tarima pues está backstage, que es como la más costosa justo adelante el DJ, como por esta parte de acá, va a estar lo que es VIP y como de aquí hacia atrás más o menos, va a estar general acá en general, pues lo que les digo, 65, VIP 80 y backstage, que es detrás del DJ, está en 130, listo esos precios van variando, depende como qué tan cercano esté el evento digamos, puede variar si usted no tiene boleta y en taquilla la compra entonces digamos que esos son los precios que están como en estos momentos ahora vamos a conocer como la sala de descanso VIP porque siempre es importante tener como una sala para poder reposar poder descansar, estirar un poco las piernas, ustedes saben obviamente como que va a haber una persona acá, que va a estar mirando como la manilla que si no tienes la manilla VIP o backstage, pues no vas a poder entrar van a haber unas luces acá en el árbol, esos todavía están y pues normal, acá pues también es zona como de fumadores acá se puede fumar, todo bien, tranqui y hablar un rato, como descansar un ratico de la fiesta parchear con los parceros, para eso va a ser esta sala, listo analícenla que ahorita más tarde va a cambiar va a ser algo diferente, listo, yo sé que les va a gustar el DJ principal de este evento va a ser un man que se llama Bendex es un español, que ha tenido como más influencia en la obra de Dante Alighieri que es la divina comedia con sonidos graves, oscuros, contundentes y agudos el man promete muchísimo y se espera llegar a los sonidos del inframundo también recogen sucesiones, influencias de Dax Jace o I Hate Modest bueno, les quiero presentar a Sebastián Sebastián es un parcero que ya hace rato venimos dándole al Tecno juntos Sebastián está como detrás en estos momentos bueno, tú eres como promotor para unas cosas para otra eres como que estás detrás de la administración cuéntanos un poco más de eso, Sebastián bueno, algo principal es que los promotores antiguamente y para algunos de nosotros es el que organiza y gestiona los eventos hoy en día para mucha gente el ser promotor es solamente vender boletas pero un promotor de eventos realmente es el que gestiona los eventos el que organiza, el que se encarga toda la parte administrativa frente a los eventos bueno, Sebastián, cuéntame qué tal el talento local qué nos puedes contar acerca de ellos de los DJs que van a dar, los nacionales el talento local de esta noche está dirigido por SEMA Noname, Minor. que es un productor muy bueno de la escena de hecho ahorita muchos DJs internacionales como Amelio Lens han tocado sus temas también está Khorik, Hexery, Houga y Akron que son, ellos son dos son del colectivo de Blaster para nuestra seguridad en estos eventos muchachos hay que hablar algo que es la corresponsabilidad porque es nuestra responsabilidad aprender a cuidarnos en cuanto a las cosas que de pronto queramos consumir queramos hacer, queramos tratar y también es responsabilidad de los organizadores de los promotores, de la gente de logística tener las condiciones mínimas de seguridad estar pendiente de las personas velar por la seguridad e integridad de las personas cabe aclarar que la escena también tiene varios, muchos colectivos hay bastantes microempresas muchas personas que están detrás de promover estos eventos, de organizarlos en fin, hay muchos que sí velan por la seguridad por la integridad de nosotros de los asistentes, de las personas, de la parte humana y hay otros que sí no velan tanto y han habido casos donde no les importa realmente las personas sino que les importa el dinero y por eso se han presentado tragedias tragedias de una persona, dos personas, tres personas cuatro personas, cinco personas y esto ha pasado con X colectivos porque han sido varios entonces hay que tener cuidado con qué clase de colectivos vamos a esos eventos a quién se le pasa la boleta a quién se le paga la plata entonces no es solamente llenarnos los bolsillos o bueno, llenarse en ellos los bolsillos y nosotros darnos en la cabeza sino que también velar por nuestra seguridad ¿listo? la de ambos esta es como la vista general acá de la bodega como tal, si ustedes se dan cuenta acá esa bodega que está grande, ese techo es como tal donde se va a chispuñar digamos como hacia esta parte de acá va a ser como la entrada acá es donde miran la gente que está en lista ponen las manillas, requisan a la gente allá al fondo se ve la entrada, la puerta a la calle y hacia esa parte está el baño de hombres más a la vueltica está el baño de mujeres detrás de esos plásticos va a estar como la zona de descanso de las personas, la general también cabe decir que depende del evento se utiliza un stage, dos stage o tres stage ¿listo? entonces depende de qué tan grande sea el evento depende del aforo se utilizan uno o más si ustedes se dan cuenta esto es muy bodega esto es muy rep esto es muy sucio a mí me gusta el tecno cochinote y la verdad no hay una mejor locación que un lugar como este bueno también este sector de la ciudad esto es como por los lados de Riccorte más o menos este sector es muy industrial si ustedes se dan cuenta al fondo pues se ve mucha industria mucha bodega entonces como que en el sentido del ruido no se va a molestar a las personas porque acá no es una zona casi residencial casi no vi un personal ¿listo? bueno muchachos hemos llegado la farra está justo acá como a mis espaldas a unos ¿qué? cuatro casas vamos a entrar ¿vale? hemos llegado muchachos estas son las primeras impresiones entonces si se dan cuenta pues acá detrás ya está como donde se hace la magia donde se hace como lo mejor y pues nada a ver Dani estoy acá con Dani que Dani me va a acompañar a la fiesta de hoy ¿qué dice mi perro? ¿cómo vamos? no re bien disfrutando disfrutando chimba muy chimba el evento da mucha energía mucha energía la gente es muy buena gente me he familiarizado mucho con ellos y se siente como si los conocieras desde hace mucho tiempo yo quiero aportar también otra cosa que me parece muy bacano de la escena es que se ve mucha libertad entonces usted se da cuenta de que hay muchas personas más que todas las chicas de pronto se visten muy exóticos se visten muy lindas y como que no está como ese miedo de que de pronto sean acosadas obviamente de pronto si hay casos aislados pero en la escena en general se ve mucho el respeto ¿no? vamos a entrar un poquito a la fiesta quiero que vean cómo está el escenario la música y pues nada entremos un momentico a la parra ¿vale? la música no 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les prometo que seguiré sacando contenido chimba, contenido de calidad. Gracias. Esto es básicamente la zona de IP para descansar. Entonces es un espacio como para relajarse, un poquito aislarse en la música. Y de pronto tomar agüita, gator, estar un poquito más tranquilo y volver otra vez al pum, 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 pum. Aquí está la gente reparchada, recontenta. Vinimos al baño a darnos un descansito, ¿qué tal? Sí, muy bien todo. Ha sido increíble la experiencia. Se ve la fiesta, ¿no? Sí, ha sido una fiesta muy buena. La energía de la gente, como has visto, como lo van a ver en este video, la gente es muy, muy, muy personal. Muy, muy, muy importante decir que siempre tiene que haber agua, güey, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos una botella de agua, pero siempre tiene que haber la posibilidad de uno venir a tomar agua, ¿o no? Esa es la fiesta muy importante, ¿no? Esa es la fiesta muy importante, ¿no? Esa es la fiesta muy importante, ¿no? Sí, exacto. ¿Bien? Sí, se ve la fiesta. Se ve la fiesta, ¿no? Sí, ahí está muy buena fiesta, muy buena. La va a salvar varias. La buena, parcero. Muchísimas gracias por sus videos. ¡Eh, qué amor! ¡Ah! ¡My man! ¡Great! ¡Amazing! ¡Thank you so much! ¡Thank you so much! ¡I appreciate it! ¡Lifted! ¿Quieres? ¿Español? 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 No, un poquito. Un poquito. ¿Un poquito? ¿Cómo te estás pasando? Bien. Chima. ¿Qué tal el tecno en Colombia? Colombia es chima. Es mi serie favorita de toda la vida, mi película favorita yo, y hoy muero por Evangelion. Severo, Ofic, mamalón de mi perro. Severo, aguanten, Evangelion. Y Bendex tiene muy buena calidad. En producción, en mezcla. Es uno de mis DJs favoritos, pues a nivel internacional. Y, pues, el tipo es muy parchado. De Carbone, me sorprendió que lo hayan traído, pues, para ahorita. Muy, muy chévere también. Y, pues, pega mucho con lo que es la curaduría musical de la noche. Y, en general, pues, todo está muy bien planteado. Blasphemy de por sí está muy enfocado a lo que es la cultura en la escena rave. Y siempre ha sido de mantener la línea entre industrial, entre darkcore y demás. Y se nota en sus residentes. Se nota en lo que es Hexere, que es el dueño de Blasphemy. Lo bonito en medio de toda esta escena, de la escena rave, es que es muy abierta. Los géneros se expanden. Hay gente que se conoce en medio de todo, pues, a través de música. Lo que más me gusta de la escena, principalmente, es la emoción que se siente al escuchar el DJ con la música. Es satisfactorio para nosotros, los colombianos. Porque, básicamente, Bogotá es como la Alemania de Europa, ¿sí? Como que somos la ciudad o el país al que más intereses genera. Tanto de derechos internacionales como de público de otros países, como público de acá. Porque somos como la ciudad insignia de Sudamérica. Aquí, justamente, se ve como la parte donde se compran las bebidas. Venden lo que es Gatorade, Agua, Jagermeister, Whisky, Aguardiente, Vodka. Eso es lo que como que vi que venden ahorita. La gente también se quita la camiseta. Esta es como una sonita como de descanso. ¿Por qué les gusta la escena tecno? Cuéntenme. No sé, uno como que se libera. Se libera de cargas que uno ya tiene adentro. Entonces, bailando, el sentimiento. Pues, en sí, uno se puede descargar, uno puede dejar aquí todo lo negativo, todo lo malo. Y al día siguiente volver con toda para seguir camellando en lo que sea. Como que uno se libera de muchas energías acá y pues es muy chimba con la música. O sea, yo venía a una fiesta normal y me cambió todo el chip. Todo el chip porque es lo que te digo. Uno se descarga, uno siente una situación, una cuestión diferente. Muy, muy bueno. El tecno es otro nivel, otra cosa. Vamos, vamos, vamos. Son las, ¿qué horas son? Las 5 y 5 de la mañana. Acá se acabó, digamos, por decirlo así, ya como el evento, la fiesta como tal. Hay after oficial en Radio Berlín, pero nosotros... El remate. Creo que no vamos a ir a rematar por hoy. No, ya... Este es el panorama. Muchachos de la salida, así se ven las calles. Como lo normal que se puede esperar de un barrio a esta hora. La gente que sale a madrugar, algunos carros por ahí parqueados. Los vecinos bullosos con su música. Y los que salimos de fiesta. Fue muy chévere la fiesta. Esto es para disfrutar, disfruten la música. Y nos estamos viendo. Y así muchachos, desde el barrio, quiero despedirlos en este grandioso video. Mostrándoles un poco acerca de esta bonita escena que es el tecno. Gracias, gracias por todo el amor. Gracias por todo el apoyo. Gracias por ver los videos. Suscríbanse al canal. Chao pues.